Uva. ¿Quién da la uva? La parra. La parra. Se viene diciendo este árbol. Este árbol es una mujer. Tiene todas las etapas en todos los sentidos. Ahorita tú la miras así y si te quedas en la tarde va a empezar a llorar por las puntas de las yemas. ¿Por qué llora? Llora porque se le fueron sus hijos. Así va a durar triste todo lo que es. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Principios de abril se levantan. De la noche a la mañana se puede decir ahorita y llegas en la mañana, yo le había dejado toda pelona y ahorita totalmente verde. Se levantó y se puso un vestido verde, de juvenición. Viene mayo, mayo se le llama el embero. ¿Qué quiere decir el embero? Que está embarazada. Esa salió sus recimientos y sale forma y color. Junio, junio. Lo más importante, fin de gestación o fin de embarazo de ella. ¿Sabía usted que los vinos tienen colores y aromas? Los vinos tintos tienen colores a rubí, a ornate, a teja, aromas a chocolate, a tabaco, frutas pasas, frutas rojas, los blancos, colores, oro, panja, mantequilla, aromas a frutas tropicales, flores de ornato, leche. Dice la gente, oye, ¿de dónde pueden ver esos aromas que tiene el vino? Si tienes un chardonnay que tiene aromas a chavacano, a duranio, ¿le metes algo al tanque, a la barrica? No, los vinos son artesanales orgánicos, no se les pone nada, ni químicos, nada. ¿De dónde pueden ver esos aromas? Resulta que cuando la parra está dando fin de gestación o fin de embarazo, en el viñedo tengo, eso es algo que les mencioné, los duranos, manzanas, muserales, eucalito, romero, flores de ornato, trigo, maíz, por la noche ellos empiezan a desprender aromas y polen, de ahí la parra es muy diferente como las mujeres, Cabernet es muy diferente a Chiraz, Chiraz es muy diferente a Merló, y en ningún año, fíjense bien, son como la mujer, dan el mismo vino o la misma uva, siempre los cambian. Un ejemplo, el año 2014, Cabernet Semillón tenía aromas a eucalito, a romero, ojo de lavanda, este año lo cambian, aromas a manzana roja, a chile morrón, cada año nos va a cambiar, es igual como una mujer, nunca hagan un hijo, igual, siempre, en colores y en todos, y resulta que cuando se viene el corte o la vendimia, ¿ustedes tú crees que yo cosecho de aquí para allá con su fero tomate? Y no, ok, yo tengo este surco, este surco, que le llama Lotes, entra la función del enólogo, ¿quién es el enólogo? La persona que hace los vinos con tres fases, listo, no hay aparatos que te lo hagan, él va, ahorita en la tarde o en la mañana, prueba esa uva, le dice el vinicultor, Daniel, hoy cosechamos este lote a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana llegamos, se vuelve a catar, y no maduró, ingeniero, voy a sacar el lote 20, este estaba programado para 3 días o 20 días después y se adelantó, es como las mujeres, sí que sí, no está allá, pero es bonito, sí me entienden, ojo, y la cosecha de nosotros es artesanal, tengo todo el equipo más punta del mundo, te lo voy a mostrar, pero me falta la cortadora automática que tiene el nuevo mundo, viejo mundo, yo no la tengo, no es que mis patrones quieran hacer cosas y no la quieran comprar, ¿qué pasa? es una ayuda que se le da al pueblo, ¿por qué? el corte es de madrugada, ¿a qué hora estoy que empiezo a cortar yo la uva? 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿y quién? la fatura, ¿pero cuáles personas? hombre o mujer, mujeres, ¿por qué pura mujer? pues la yema en sus dedos, ¿no? es malicadeza para cortar el racimo y tienen contacto, eso está comprobado, es como usted, cuando se alivia a su hija, su hermana, ¿quién está con ella? otra mujer, o la mamá, así la ven, no creen que cuando va a empezar el corte les hacemos un circo a las venidadoras, ¿eh? se les trae bien el sentimiento, ¿sí me entienden? después de que acabamos el corte, se toma un foto y vemos como ella está sonriente, feliz, porque ya hay la luz y después viene tu tristeza, que es esto, se deja tirar la hoja y empieza a llorar, se le llama que está estresada o está triste, ese es el ciclo de la parra, después de que haya la luz empieza a tristecer, a tirar todo su follaje y vuelve a rejuvenecer, ese es el ciclo para la vindimia, se corta de madrugada, dos de la mañana a nueve de la mañana, corta pura mujer, al hombre no permitió que se corte, ¿sí me entienden? después de que ya tengo la uva cortada, se va a trasladar al departamento de Molienda, que vamos a ir para allá para que lo vean, vénganse por acá, ya estamos en el área de Molienda, ¿no entiendes? este departamento trabaja nada más exclusivamente una vez por año, cuando hay vindimia, el año pasado la vindimia empezó el 15 de julio y acabó el 26 de septiembre, después de que ya coseché mi uva, esa uva se va a transportar en unas colvas, cada colva acá hay 12 toneladas, aquí, esto que ven aquí se le llama vibrador, está acá, ahí cae la uva y para no reventarla la voy vibrando, ¿por qué? no quiero reventar la uva, si yo reviento la uva, los aromas que tenía se van a volatizar, ya no me sirven ni para hacer sangría, entonces con mucho cuidado la transporto a este lado, aquí hay un globo que se llama espalillador, tiene unas aspas y con mucho cuidado va a empezar a extender el grano, el grano va a caer ahí, ¿cómo entiendes? después por esa banda va a salir el tallo, que después el tallo lo voy a depositar en un pozo, ahí le agrego el tallo, la semilla, la piel, huesos de pollo orgánico, y lo voy a cubrijar con una chaqueta de tierra y se va a desintegrar, y se va a hacer un fertilizante orgánico, ¿por qué huesos de pollo orgánico? el pollo, el hueso, el calzo, y específicamente ¿por qué de pollo? bueno, pollo orgánico, también en un suelo tengo sembrado maíz, trigo, y frijoles, no los cosecho, los dejo que se, concentren todos, ya cuando están, todos así, los tituro y los dejo, ahí, eso le da las proteínas sumidradas a la mujer, y la parda, después de que ya tengo aquí ese grano virgen, voy a bombear, fíjense bien, a esa prensa francesa, ahí voy a hacer la formación del mosto, pero ¿qué es un mosto? el mosto del vino es jugo de uva, semilla y piel, semilla, piel y jugo, pero ¿qué color tiene ese mosto? ¿has comido alguna vez jugo de azúcar? sí, ¿qué color es por dentro y como es el jugo? ¿alguien me puede ayudar? es verde, verde-gris, ¿no? no, 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 ¿vamos comido buen azúcar? la uva, muy bien, el jugo de uva y la culpa son transparentes, porque la quinosa, así es la uva de todo el mundo, la española, la italiana, la salida corriente, es igual, el jugo también es igual, lo único que diferencia es su piel o su cáscara, entonces usted dice que ese mosto es totalmente cristalino, o gelatinoso y lleva azúcar residual, ¿sí? entonces, ¿qué voy a hacer? si voy a hacer un vino, ¿ok? vamos a resultar que ese mosto que voy a bombear aquella prensa italiana, ¿sí? ahí va a entrar el trabajo del enólogo, ¿qué es? su vista, por su vista, él le va a dar el color, ¿cómo le va a dar el color? si no lo puedo poner pintura artificial, voy a prensar la piel, tengo un color que tiene el color de su lusa, rosa, o rosa pálido, pero a veces lo puedo hacer salmón, o rosa pantera, eso no es ir de quien, el enólogo, por su vista, ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo este año quiero ver rosado, cabernet cebillon, color rosa, o cabernet, ¿sabes qué? no, lo quiero cabernet, pero intenso, rubí, toda la prensa, y los blancos, ¿sabes qué? lo quiero color oro, o a la prensa, paja, lo quiero color paja, media prensa, no, mantequilla, o a la prensa, en el prensado, se prensa el jugo de uva, con la semilla, es de ahí donde obtiene el color, por medio de la vista de él, después de que ya tengo ese mosto con un color, resulta que ese mosto trae azúcar residual, esa azúcar, va a entrar una levadura, se la va a comer y se va a transformar, ¿en qué? en alcohol, ¿sí? pero resulta, que yo quisiera ser como antes, el viejo mundo, hacer mis vinos con la fermentación que se me diera, ¿qué quiere decir? si ese mosto tiene demasiada azúcar, ¿quiere decir que tú vas a hacer un vino con qué? mucha fermentación alcohólica, hoy en el nuevo mundo ya no puedes hacer eso, ¿por qué? hay una organización que se llama Organización Internacional del Vino y la Viña, rige las bodegas del mundo, ¿cómo? ponen los parámetros, te va a decir, ejemplo, Casa Madero, 2014, 2015, le digo, ¿sabes qué, Casa Madero? lo más alto que tú puedes hacer tus vinos en esta temporada, 14.8 y lo más bajo, 12.2 resulta que iba a entrar refuncionando a través del enólogo, su paladar, prueba ese mosto y dice, ¿sabes qué? este mosto tiene 24 grados y si lo dejo que fermente, me va a hacer una fermentación de 15 grados, ¿qué quiere decir? estoy 2 gramos arriba, no nos permite la norma, pues, ¿qué voy a hacer? voy a meter a ese tato que van allá atrás, se llama rotofermentadores italianos, mitos, y tienen una graduación de 314.8 a 0 inoxidables, ¿qué quiere decir? que tardan la temperatura bajo cero, ¿cómo le puedo matar la azúcar a ese mosto? ni lo puedo diluir, ni se la puedo sacar, con frío, con frío, ¿me entienden? ahí entra la experiencia del enólogo, ¿sabes qué? este mosto tiene tantos grados de 15, déjalo 30 días aquí en el rotofermentador, es un proceso, bien, es un proceso natural, no puedo manipular, no tengo un computador que me diga, nomás, mátale tanto grado de azúcar, no, no sabemos qué tanto va a matar, vuelve a ir en el enógo a los 30 días, lo vuelve a catar, no, ¿sabes qué? nos mató demasiado azúcar, tiene 12.2, ¿qué quiere decir? no entra la norma, ¿a dónde tengo que mandar ese vino? a destilar, se perdió un año completo de trabajo, ¿ok? lo resulta, ¿sabes qué? tiene 13.8 alimentación alcohólica, párale, se queda, lo dejo y inmediatamente se va a transformar, ¿de qué estamos hablando? ¿de nágras? no, ¿de nágras? no, vino, el vino, el vino, el vino, ¿sabes qué? no, pues ya, cuando ya tengo mi vino hecho, ojo, que le di un color, fíjense bien, rubí intenso, y 13.8 fermentación alcohólica, le voy a sacar la semilla y la piel, ¿ya? ya tengo un vino ahí, yo voy a dejarlo 8 días, para que se haga la fermentación manoláctica, ¿sí? luego después, luego después la fermentación alcohólica, luego después la clavificación, y después se utiliza toda esa etapa, vuelve a estar la función de él, ¿qué dice que es la función de él? ¿cuál era? ¿quién fue decir que es la función de él? ¿qué tiene para ser el vino él? paladar, ¿algo más? olfato, vista, 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 olfato y paladar, ok, fíjense bien, él ya tiene formado, supuestamente, un vino, que le dio un color rubí intenso, y 13.8 fermentación alcohólica, ok, ¿sí? y vuelve a entrar, a detectar los aromas, ¿qué es este? lo agarra y lo mete a su olfato, ah, ¿sabes qué? sí, tiene manzana roja, tiene chocolate, tiene tabaco, ok, ya, lo documenta, vamos a dejarlo un costo 20 días aquí, que acabe la certificación, a los 20 días, vuelve a ir él, y va a sacar una muestra, y lo ve, y si yo le había dado un color rubí intenso, resulta que en 40 días, ese color se desprendió, tiene otro color, no me gusta, lo mete al olfato, ah, yo le había pegado manzana roja, yo le tiene mentol, tiene esto, no, no me gusta, ¿qué pasa? lo voy a meter al paladar, le había dado una fermentación de 13.8, se abajó, tiene 12.9, fueron 3 gramos, 40 días, ¿sabes qué? este vino no sirve, no sirve bien, ¿no? ¿alguien me puede decir de las líneas que tengo? tenemos, una línea, dígame una, líneas de vinos, que tiene que sumar, una, no, esas son uvas, variedades de... estándar, estándar, reservas grandes, fíjense bien, resulta que ese vino no puede ir a la línea reserva, ¿por qué no puede ir a la línea reserva? si la línea reserva, ¿cuántos meses pasan? 6, no, 17, ok, ¿y la otra? 15, no, 24 son gran reserva, reserva, 17, 15, 12, dice el ingeniero, ¿saben qué? este vino no puede ir ni a reserva, 12 meses, ¿por qué 12 meses no puede ir ingeniero? fíjate nada más, que en 40 días, se volatizaron 3 gramos, de conotación alcohólica, cambió el color, todo totalmente, ahora si lo dejo 12 meses, ¿qué voy a sacar? ¿no? agua.